Terreno en venta en Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo. Este inmueble cuenta con 4.82 hectáreas de superficie total. Se ubica sobre la carretera que conecta la comunidad de Santa Clara con la comunidad de San José. Este terreno cuenta con la ventaja de estar ubicado alrededor de 4 vialidades, una principal y 3 secundarias. Además cuenta con una hermosa vista hacia los llanos del municipio de Apan. La topografía de esta parcela de terreno es semiplana, con un porcentaje muy ligero de pendiente. A tan solo 2.2 kilómetros de distancia, podemos encontrar las instalaciones de la planta industrial de la cervecería Modelo. Esta parcela forma parte de la comunidad de Santa Clara y se encuentra ubicada justo a un costado de las canchas deportivas de la zona. Aprovecha esta gran oportunidad de venta en el estado de Hidalgo, en una de las zonas de mayor desarrollo industrial en el país. Y hasta de un terreno que cuenta con todos los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y sistema de drenaje. Es importante mencionar que este terreno está en el régimen de propiedad. La carretera federal de Ciudad Sagón hacia Emiliano Zapata y Calculalpan, significa tan solo 1.5 kilómetros de este inmueble. 5 Inmobiliaria y Construcción está a tu servicio. El proyecto de la Cámara 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 de la Cám